¡Qué raro! ¿Por qué no viene? ¿Qué es eso? Una tándem ¿Una qué? Una bicicleta para dos ¿Nunca habías visto una? Bueno, siempre hay una primera vez para todo No puedes decirme que no, va Ay, está bien Vamos Tú pedalea mi ritmo Voy a ir despacio, ¿ok? Sube Ahora estás conmigo Qué bueno No sabes cuánto te quiero Más rápido, más rápido No, más Estoy, estoy, estoy Qué bueno No sabes cuánto te quiero Con un beso te robaste Mis sueños Señor, aquí dice que usted domina cuatro idiomas Sí, sí, inglés y castellano como todo el mundo Francés por el colegio y alemán porque mi abuela era alemana y mi abuelo judío Ya, 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 Karen, gracias Sí Además tiene estudios en el extranjero Sí Y un doctorado en... Broadcaster Internacional, sí Claro Sí Lo siento, señor, usted está sobrecalificado ¿Perdón? Que no tenemos ningún empleo a su nivel ¿Nada de nada? No Gracias, señorita Caidota, patanazo Lo siento Un turno A ver, nivel alcanzado ¿Qué su ficha? El primer juego de play Aquí dice que tienes un auto último modelo Sí, más o menos Lo tengo tuneado En esta dirección necesitan un servicio de transporte Eh, gracias, señorita Chévere El epicero Mejor suerte Buena próxima, platanazo Sobrecalificado Pero yo sé a quién tengo que agradecerle Esta es la dirección Baby, come back La, 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 la ¡Buenas! Buenas Buenas, vengo de parte de la agencia Sí Aquí ya tienes a todos los perritos bien bañaditos Sí A ver, por acá están todas las direcciones Para que los entregues con sus dueños Y ellos se van a pagar Coge, por favor, por acá Venía en mitad, tirón, huáscara, naricón ¿Esto es por todo Lima? Sí Yo pedí a alguien con carro Sí, pero... Pero... Bueno, sí Ah, ya, no hay ningún problema, entonces Sí Coge por acá Chicos, por favor Traigan a los demás perritos ¿Los demás perritos? Ah, qué hermoso ¿Qué más? Gracias Bueno Bueno, ya seré Mr. Dog El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Ay, qué lindo ¿Qué te pareces a mi amiga La Chaterit? Sí Bien, ahí, escucha No No A ver Bailens Nada de chiquitingos acá en el carro Por si acaso Ay, perrito, tranquilita Perritos ¿Cómo estén de corazón? Espero que bien Lo siento, pero van a tener que empujar Ya, ya para, ya no Ya, bueno ¿Puedes bajar? Sí, gracias Montar bicicleta cansa ¿Qué? Si he hecho todo Exagerada Hace tiempo no me divertía tanto ¿De verdad? Bueno, además tengo poderes Y ahora soy divertido ¿Qué más se puede pedir? Eres un vanidoso Ay, una sed Ah, tiene sed Voy a hacer aparecer una botella de agua ¿Dónde es, querido? ¿Cómo haces, ah? Gracias Chao, chao No vamos a extrañar Chao, hijita Cuida mucho a tu mamá Ella no puede vivir sin mí Aunque no lo admita No sigas, papito Que me voy a poner a llorar ¿Nos vamos, don Gil? Sí Adiós, Alaslo La voy a extrañar un montón Vamos Me parte el corazón Siento como Si fuese la última vez Que voy a ver a mi papito Bueno, ¿nos vamos? Gilberto Espera Me voy contigo Yo sabía que mi mamita Me iba a dejar a mi papito Se va junto a esa chaluaca No vamos Nos vamos juntos Entonces Ayúdenla 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 Chao, chao Chao, chao Qué lindo La verdad Próximo destino El terminal Vuelvan pronto Chao Chao Adiós, Peter Me voy con mi palomita A Chalhuanca Adiós, Gilberto Y ojalá no vamos a ver ¿Cómo te fue? Terrible Pero eso es imposible, mi amor Si tú tienes un excelente currículo Por eso mismo Sobrecalificado me dicen ¿Puedes creer esta gente? Si uno no tiene experiencia No lo contratan Y si no tiene experiencia Tampoco lo contratan Hijo, él ¿Qué? ¿No ha llegado todavía? Ay, Raúl, no me digas Que se te perdió otra vez No Ay, ahí está Hijito No somos nada Somos nada Mejor a él Vení y le pregunto Gustavo Adolfo No, no No digas nada Escucho el momento ¿Qué cosa? ¿Nunca te has detenido a escuchar el momento? No Es bien fácil Cierra los ojos Y abre todos tus sentidos Vamos conmigo Vamos Hazlo Escucha el mar Las gaviotas El viento Tu respiración Mi respiración Gustavo Adolfo, no ¿No? No puedo No puedo hacerle esto a mi hermana ¿Pero qué tiene de malo un beso? No, no Mejor regresamos a la casa Grace ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué te da tanto miedo Volverte a enamorar? Yo Yo prefiero no No hablar de eso Gustavo Adolfo Yo sé que te han hecho sufrir por amor Pero ya es hora de que busques tu felicidad Y yo siento que puedo encontrarla A tu lado ¿De verdad? Mira mis ojos Ellos no mienten Espera No puedo hacerle esto a mi hermana Gustavo Adolfo ha invitado a salir a otra chica Eso no puede ser cierto Él me ama Shirley, no sé Quizá escuche mal Sí, esa es una posibilidad Claro, puede ser que haya estado hablando con... Con un delivery Eso es un delivery Un delivery Y después de todo No tienes tan buen oído No Chicas Ya es tarde Ahora quiero saber Con quién hablaba Gustavo Adolfo Eso no lo sé No dijo nombre Entonces Habrá que empezar de cero ¿Qué piensas hacer? Averiguar Entre mis compañeras Quién es la chica misteriosa A la que mi Gus Ha invitado a salir Y ustedes Tienen que ayudarme No entiendo ¿Qué tiene que ver Shirley aquí? Es mi hermana Lo sé Y está enamorada de ti También me he dado cuenta de eso Pero... Yo no siento amor por ella Yo estoy enamorado de ti Yo también Siento... Siento algo aquí adentro Que es de verdad ¿En serio? ¿Entiendes lo mágico de este amor? Y disfruto de cada segundo Grace No podemos reprimir Nuestros sentimientos Tenemos que... Que dejarlos salir ¿Y mi hermana qué? ¿Y si hablas con ella? No No Ella tiene el carácter de su mamá Yo sé que es difícil lidiar con esto Pero... Si no hablas con ella nunca Y no aclaran las cosas Lo nuestro no va a poder ser ¿Y si yo hablo con ella? No Tú no puedes hablar con ella ¿Por qué no? Ella está enamorada de mí Tengo derecho Además Soy su profesor Sí Pero este es un tema familiar Tengo que resolverlo yo misma Bueno Si eso es lo que quieres realmente No No quisiera Pero tengo que hacerlo Grace Tampoco quiero forzar las cosas No quiero meterte en problemas con tu familia Eso parece inevitable Pero... Será el precio de mi felicidad Y así podremos empezar a escribir Nuestra historia de amor Gustavo Adolfo y Grace Con un beso te quiero Con un beso te robaste Mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Y esa manera simple de ver la vida Tu mirada que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!